Estamos aquí en esta Expo Argentina-Perú con una temperatura de 20 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a acercarnos hacia el embajador de Perú en la República Argentina, José Luis Sánchez Cerro. Permiso. Señor embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para MMI 420 Radio. Dime, bueno, una alegría enorme de trabajar en conjunto en esta Expo Perú-Argentina, embajador. Sí, para nosotros es muy importante porque con ello, con esta actividad se inicia la oficina comercial del Perú, que tiene muy pocos días, una acción, digamos, importante en el sentido de que nos permite el contacto con los empresarios argentinos y con los empresarios peruanos. Hemos servido de alguna manera de puente entre el empresariado en el área turística, agrícola, agroindustrial y también en el área de manufactura. ¿Pasabajo, José Luis, hay una nueva apertura entre el Perú y la Argentina y viceversa? Sin duda. Y eso lo marca la visita hace cuatro días que hizo el presidente Mácrita a Argentina y al presidente, perdón, que hizo el presidente Kuczynski a Argentina y ha inaugurado de alguna forma una nueva etapa entre las relaciones diplomáticas y comerciales entre Perú y Argentina. ¿El turismo forma parte también de estas relaciones y la gastronomía también? Porque hace muy poco el ministro Santos se reunió con el presidente de Perú para tratar estos asuntos tan importantes. Sí, para el Perú es la segunda industria mayoritaria después de la millonía que representa el 70% prácticamente de la producción peruana. Pero es el turismo el sector que mayor representa en el Estado peruano y tiene una gran cantidad de empleos y sirve a muchas familias que están dedicadas a esta actividad. ¿Cómo hizo Perú realmente? ¿Fue una política de Estado al tema gastronómico? Antes la gente venía al Perú por un hecho cultural, que es el Machu Picchu, pero hoy viene también por la gastronomía. Sí, afortunadamente en los últimos 10 o 15 años ha habido un auge de la comida peruana, de la culinaria en todo el mundo. Yo he sido embajador en España, en Alemania, en Colombia y donde quiera que he estado ha habido una gran demanda por la actividad culinaria que también nos representa al Perú en el exterior. Embajador, ¿Usted piensa que una Sudamérica unida puede ser mucho mejor para captar más turistas, especialmente del lejano oriente? Sin duda, especialmente de China, que son los turistas que quizás llegan desde el otro lado del mundo y que normalmente visitan varios países sudamericanos, no solo el Perú, sino también sirven para la transforma, para visitar Argentina, Chile, Ecuador. Eso, en fin, son muchas las posibilidades que ofrece nuestro continente. Usted debe trabajar seguramente más en la conexión aérea. Sí, afortunadamente el Perú es una suerte de JAP por su ubicación geográfica, que está en medio del continente, y lo cual le permite que muchas líneas aéreas del mundo estén sentando su base de operaciones en el Perú. Bueno, embajador, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted y mi saludo a todos los oyentes y agradecimiento por la buena cocina que dan a los productos peruanos. Sin ninguna duda, algo rico peruano vamos a comer acá ahora. Sí, esperamos lo mismo también. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra del embajador de Perú en la República Argentina, José Luis Sánchez Cerro. De esta forma nosotros comenzamos en vivo este programa especial desde el Quinton Hotel, en esta Expo Perú-Argentina, encuentros gastronómicos, turísticos, de inversiones. Sentí y viví el turismo. Sentí Argentina. En Radio Dime, AM 1420. Nadia. Perd Hankina. Se. Có.